Escucha esta canción, suena a continuación, intentando mejorar el sonido Vamos a ir formación, suenan a partir de hoy, no es otro sábado De lo mismo, bandas al héroe, llamada en héroe, bandas al héroe, llamada en héroe Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro programa de Llamada Ondar Hoy día con una banda del Valle de Uco, San Carlos, La Consulta, todo el pan rock ¡Malentendidos! ¡Malentendidos! Miren ya, esos dibujos y sus ideas que van tomando forma Me vendes a la gente, lo que no puedes comprar Lo que no quieren comprar Cuántas palabras, se escuchan de esas voces Cuántas promesas, y después no hacen nada Le vendes a la gente, lo que no quieren comprar ¡Malentendidos! 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 Bueno, invitamos a Fátima a sumarse. Buenas tardes. Vida de perros. Vida de perros. Todo el día te peleas con tu familia y tu papá. Saliste corriendo de tu casa buscando algún lugar. Salís a caminar tratando de olvidar todos tus problemas que invaden tu cabeza. Oh, 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 oh. Dejaste los libros atrás, no da para estudiar Te echaron del trabajo y todo siempre te da igual La historia con tu novio te hace sentir un poco mejor Siempre intenta el cambiarla, pero ella no va a cambiar Nada va a cambiar, nada 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 va a cambiar Todo el día te peleas con tu familia y tu papá Saliste corriendo de tu casa buscando algún lugar Salís a caminar tratando de olvidar Todos tus problemas que van en tu cabeza acá Dejaste los libros atrás, no da para estudiar Te echaron del trabajo y todo siempre te da igual La historia con tu novio te hace sentir un poco mejor Siempre intenta el cambiarla, pero ella no va a cambiar Nada va a cambiar, nada 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 va a cambiar Muchas gracias Bueno, para todos ustedes, la buena panca. Iba caminando por la esquina, me encontré una vieja reprendida Escuchando los ramones todo el día, tomando pinebra en la avenida ¡Ve si me tienes! Es la buena panc La buena panc La buena panc La buena panc La encontré entrando en un bar Con sus amigos tomando vino No puedo creer que prendida Nunca la vas a ver deprimida ¡Ve si me tienes! Es la buena panc 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 No le importa la edad del documento Para ella el patrón es un sentimiento Se gasta la atención en marihuana Ella manda a todos a la concha de su hermana ¡Ve si me tienes! Es la buena panc 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 Hoy me desperté temprano a la mañana Y me fui al trabajo sin ganas de nada Cuando volví a castanar en la arena me esperaba una birra Una birra Una birra Una birra Bien tonterada Cuando se hace tarde me voy para la plaza A ver a los tibetis comprar la gizarra Me quedo dormido por tomar tanto vino Porque soy, porque soy un reventador Y sin darme cuenta si se pasan los días Muchos dicen que no tiene sentido mi vida No me importa nada, ya llevo el fin de semana Y yo soy, ¿qué? Y yo soy un reventador Y yo soy un reventador Intranquilidad, no saber qué va a pasar Si hubiera habido algún papel, todo sería distinto Un infierno iba a quedar Y no pudo hacer nada Nadie se preocupó por él En su último respirador Las trampas y el engaño Nunca más terminarán La guerra entre hermanos Por todo lo material Tirarán una moneda Para ver qué les tocará Y se lastimarán Por ver quién abarca más Vendiendo todo lo que quiero En la puerta del cementerio Es la traición de una misma sangre Olvidando todo Y de dónde salió 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 Todos y midsturno Todo está bien Todo está bien Todo está bien Al fin Todo ha terminado La tormenta ya pasó Nada me interesá Nada me interesá Hoy De lo que pensás Hoy estoy aquí Con mi banda de panros Oh Nada nos detiene Nada te detiene al fin Todos afinados Y miramos más allá De lo que pensás De lo que pensás Todo está bien Todo está bien al fin Todo ha terminado La tormenta ya pasó Nada me interesa Nada me interesa Hoy De lo que pensás Y miramos más allá Allá Acá seguimos con malentendidos Del Valle de Uco Amigos locos, amigos de la casa Amigos míos, personales Chicos, preséntense para la gente que no los conoce Chicos y chicas, perdón Hola, yo soy Fátima Y bueno, soy coro con los chicos acá en la banda Bueno, ¿qué tal? Matías Rubledo, toco la guitarra y canto Juli, yo soy el bater Yo Edu y toco el bajo ¿Cómo andan chicos? Bien ¿Cómo anda el Valle de Uco hermoso ese que nosotros hemos ido y amo tanto? Bien, bien, bastante bien Bien, bien frío por ahí ¿Cómo anda la movida por ahí? Bien, tranqui, a pulmón Bastante a pulmón Todo lo que organizamos tranquilo con nosotros Pero bueno, te ponemos gana siempre Sé que no hay muchos lugares Que tienen que inventarlo, que tocan en casas Sí, la problemática que tienen todas las bandas En el Valle de Uco es que no hay lugares Para tocar, o sea Que se hagan mucho las movidas Entonces, lo poco que hay se disfruta Y bueno, nada Se la pasa lo mejor que se puede Más vale, aparte la gente de allá Es como que toca y va toda la gente Eso es hermoso, loco Porque la verdad que es hermoso Vos toca acá y va toda la gente Le pone la mejor onda Agita Amo el Valle de Uco Amo el Valle de Uco Así que bueno ¿Cuántos años llevan chicos tocando? Como 12 12 años Hace bastante ¿Siempre la misma formación o no han cambiado? Ya ha mutado bastante la banda Empezamos yo y Matías Y nada Después un montón de músicos que fueron vinieron Después nos sumó mi compadre acá El niño de la banda El niño de la banda El séptimo baterista Claro El séptimo baterista El más baterista que ayuda a escribir Bueno, tuvimos la suerte de compartir con ustedes El festejo de los 11 años Que lo hicimos en el club de la canción Estuvo tremendo Y bueno Salió muy lindo Hubo mucha gente Y bueno Fui contento Está buenísimo Está buenísimo ¿Y tienen algo grabado chicos? Tenemos un par de grabaciones Un par de demos Pero no nos hemos llevado muy bien con eso Pero bueno Tenemos ganas Tenemos un demo Muy casero Lo hicimos con un muchacho de consulta Y es bastante caserito Pero es un demo Está en las redes sociales Se puede escuchar En algún lado Sí, nos escriben al Instagram Malentendido.lc Y ahí se los pasamos En Youtube no está No, en Youtube no hemos subido nada O sea que este va a ser el primer material De Malentendido en las redes sociales Después de 10 años El primer material Vamos, vamos Eso es Vamos Nos vamos Aguante, aguante Aguante Bueno, eso mismo A ver, decían ¿Dónde pueden encontrar A Malentendidos en las redes sociales? En Facebook como Malentendidos Y en Instagram como Malentendidos.lc Él es En la consulta Esa Perfecto Perfecto Chicos Miguel, gracias por venir Gracias a ustedes Muchas gracias por estar acá Por la invitación Reiterada la invitación Pero bueno Llegamos Son amigos Saludo al Tuku El padre de acá El padre de acá El Ulisse Que es un genio La Malen Que también es otra grosa Gente hermosa de la consulta Bueno Y agradecido con todo el equipo Que hace posible todo esto Que pasa en banda Con nosotros Que se pueden difundir Muchas gracias Si no fuera por ellos Y el Pablito Que está ahí atrás Haciendo toda la magia Si no fuera por ellos No sería nada De esto posible Así que bueno Esto fue Llamada a Ander Con los amigos de Malentendidos Muchas gracias Escucha esta canción Suena a continuación Intentando mejorar El sonido Base y formación Suena a partir de hoy No es otro sábado De lo mismo Llamada a Ander